Hola gente como les va Luquita Sky89 quien les habla y hoy les traigo las buenas noticias al canal sobre el torneo de FIFA 17 que les había mencionado en unos videos anteriores en este torneo van a participar 8 youtubers y se va a hacer 2 grupos o 2 zonas o como quieras decirle de 4 youtubers, zona A 4 youtubers, zona B 4 youtubers, el torneo arranca este fin de semana en la zona A están Fernando Barrueta, Elektrovski, Jesdat 84 y yo quien les habla Luquita Sky89 así que en el grupo A vamos a tener clásico de los clásicos, Jesdat contra Luquitas, Luquitas contra Jesdat, no te lo pierdas en el grupo B van a estar Ignacio Caputo, Ivo Reiser, Agus Cap y el amigo Rastagu no es nada del otro mundo, los dos primeros clasifican a la semifinal y después obviamente los que ganan a la final todos los partidos son de ida y vuelta, donde el local siempre va a subir un video es decir, cuando nos enfrentemos con Jesdat, si yo soy el local voy a subir ese partido en el partido de vuelta, Jesdat va a ser local y él va a subir ese partido por lo que cada fin de semana se van a jugar 2 fechas, es decir, ponele, tiro un ejemplo día sábado subo mi partido con Jesdat porque soy local y Jesdat va a subir su partido porque él fue local entonces cada fin de semana vas a tener ida y vuelta, el local sube su partido y como estarás viendo el gameplay de fondo, voy a jugar con Tigres de México así que si tienen algún tipo de consejo va a ser muy bienvenido quiero que todos los comentarios de todos los videos, ya sea el mío como mi contrincante o si pasas por otros canales, que abajo en la descripción los tenés pongas siempre tu comentario con un hashtag TeamLukitas así te identificas y sabemos a quién estás alentando, así que espero que apoyen el torneo y bueno, obviamente me estén apoyando a mí ahí con el hashtag TeamLukitas los lukiteros ahí a fondo y esperemos llegar a la final que, no sé, estoy muy emocionado así que gente, espero mucho su apoyo, muchísimas gracias por todo, saludos para todos justamente y estuve diciendo que iba a jugar amistosos con lukiteros así que estén muy atentos al Twitter cuando diga oh, ahora voy a estar jugando en la Play 4 o de lo que se quieran unir o qué sé yo así que tenés que estar muy pendiente del Twitter me despido por acá gente, muchísimas gracias por todo y nos estaremos viendo en las próximas fechas chau 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 Chau